Hola a todos desde SerenityMarkets.com. A estas horas tenemos un mercado muy tranquilo con rebote en las bolsas europeas pero que está bastante venido a menos y plano en el SP500 y Nasdaq, tan solo sube en Estados Unidos el Russell un poco 0,43%. Hay muy pocas noticias, se empieza a notar de golpe que hay muchísimos operadores de vacaciones y el mercado se está tranquilizando pero hay varios temas que están siendo vigilados. Por un lado la subida a materiales básicos dicen que gracias al IPC chino que hemos tenido esta mañana que ha salido con menos deflación de lo previsto. El sector automoción que es un sector muy predominante está muy flojo, no termina de chutar, está plano completamente y el sector de lujo sube 0,51 que es el más importante de todos. Los bonos se están subiendo pero hay bastante temor a que durante el día de hoy o el fin de semana se pudiera iniciar algún tipo de conflicto en Oriente Medio. Esto puede que esté pesando en esa subida de los bonos y en que la bolsa pues esté más difícil en cuanto a las subidas. En cualquier caso los nervios no han terminado y se ve de una manera muy fácil. Se ve en los futuros del VIX. La estructura de los futuros del VIX normalmente es una estructura en escalera, se llama contango, sobre todo los primeros vencimientos, ¿no? Como ven primer vencimiento, segundo, tercero, cuarto, todos están en una escalera ascendente. Eso se llama contango. Esa es la estructura normal del mercado. Cuando el mercado se pone muy nervioso se invierte y se llama vanguardia y si no es decir es una escalera descendente. El gráfico que les acabo de enseñar es un gráfico de mediados de julio. Este es el gráfico del lunes 5 de agosto, cuando se empezaron a poner todos muy nerviosos. Como ven, la escalera se invirtió. Esto se llama backwardation y muestra que el mercado está muy nervioso. Además, la diferencia era muy fuerte y esto indicaba que el tamaño de los nervios era importante. ¿Y el último cambio disponible? Pues como ven, sigue en backwardation, aunque hay el tercer vencimiento, no está, pero el otro sí, pero no está la estructura de contango establecida. Es decir, que los nervios, aunque más moderados, siguen ahí. Ya hay que irse a vencimientos muy lejanos para que adopten la estructura de contango. Y luego, desde el punto de vista técnico, sigue sin romperse la resistencia clave que estamos pidiendo para neutralizar la situación. Aquí donde está esta línea de Mogalev y que está reforzado por el paso de la media de 50 en el gráfico de 4 horas. Sigue estrellándose una y otra vez en ese nivel y mientras no lo supere, no es fiable y podría darse el caso de que en este rango lateral que está montando a corto plazo, pues pudiera dirigirse otra vez hacia la parte baja.